La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pero con un hermoso sueño clandestino para nosotros esta noche. El señor Francisco Barrios en Mastuelso, por favor. ¿Y esto qué hace aquí? Muchas cosas que he guardado, no me sirve ni las tengo que dejar. El señor lo va a dejar, va a entojarlo en ti y cheno. Y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa cara y comida. Un amor despostillado en un jarrón. Un cariño desgastado, un olvido postergado. Tu recuerdo despintado en un cartel. Tu cariñito para... Lo más reciente del dolor, digamos. Para la Yotinapa. Un perfumador, un soprano. Y estoy aquí. Oculto en el rincón de lo prohibido. Pensando en ti. No tanto de ese otro. Pero el mismo. En su recto pen. En serio. Ilegal y fugitivo. De un sueño clandestino. Para ti. En serio. Por favor. Vivo en el rincón de las chinas. No tanto de mí. Pocaí. Te quería dar un acuerdo sobre ti. ¡Ahora por ser el ensayo que las cantamos, cariño, despierta, más fuerte, despierta, por ti! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.